El perro del sabor, sonido callejero. Mientras tanto vamos a trabajar uno de los temas que dice suena. Vamos a trabajar las guitarritas poblanas, hay para dedicarse en un momento especial a mi carnalito Sonido Fascinador, mi carnalito Cristian, sí señor, toda la banda de allá de Ojojozingo. El número se llama, se titula, para que tú la bailes y la goces, hoy con Rigo Hilario Sonido. Estás escuchando, sonido callejero. Callejero. Venga, suave. Echale sonido fascinador T6. Y producciones Patricio esta noche, para el famosísimo Arturo Patricio, que es Iván Patricio, baila la cumbia perrona. Próximo 28 de diciembre, vamos con la familia Rubén, Rubén León, hasta Tepeteno. Próximo 28 de diciembre, vamos con la familia Rubén, Rubén León, hasta Tepeteno, suave. Y en el momento, hablamos con la cumbia en México y la opción americana. El perro del sabor, sonido callejero. Báilele sabrosito. Cumbia, cumbia, cumbia. Unas guitarritas. Unas guitarritas. Ellos son los chupetones de esta noche. Dinastía Toski. Y porque dice, una rosa enclavela. Niños inseparables. Y los nenucos, otra vez, para el mono, el nenuco. El cristian Famosísimo niño son nieteto El papá De marino Siempre reportándose Hoy y siempre El terror y el sabor Sonido El chile Para el famosísimo flaco Toda la banda de San Ambrosio Próximo 21 de diciembre Allá nos vemos La música de los chupedores De esta noche Baila y goza Para los niños inseparables El marino Esa flaca de la muerte El niño es solitelo Baila la cubia perrona ¡Uepa! Porque dice Sale Que sepamosísimo Lalo Morales Cumbia La música de los chupedores La música de los chupedores La música de los chupedores Sonido Callejero Y señor Desde Gómez Poñete Escúchala Estás escuchando Sonido Callejero Unipidang 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 Soldados Unipidang Leipidang Unipidang